¿Qué es la Comunicación Indígena? Estamos, bueno, tenemos 23 años de estar trabajando la cuestión de video. El trabajo que hemos hecho es más recuperar la memoria histórica de lo que ha pasado en los últimos años y darle a conocer. Y también usted se refirió a la estigmatización que habitualmente viven los comunicadores indígenas o los activistas de la sociedad civil que son tratados como terroristas cuando de alguna manera desafían el status quo y reivindican derechos como el derecho a la comunicación o el derecho a hablar en la propia lengua. Por favor, ¿puede usted contarnos un poco más de esta situación que existe en Guatemala? Sí, a partir, bueno, esto viene desde hace años, las dictaduras de América Latina, como lo planteamos. En Guatemala ha habido una dictadura, se vive no democracia, sino gobiernos democráticos, pero siempre con la presencia militar. Ahora estamos en un régimen militar que la justicia, a partir de la lucha de los pueblos y de las organizaciones de derechos humanos, ha caminado un poquito. El llegar al juicio contra este dictador Ríos Montt, un señor golpista, que sólo en el gobierno de él hubieron 626 masacres en Guatemala, todo dirigido a los pueblos indígenas. La justicia caminó un poco al declararle años de cárcel. Se supo el genocidio. Los medios internacionales fueron los que más dieron a conocer esto. Los medios nacionales trataron de tapar esta noticia. Y bueno, los comunicadores sociales, nosotros, trabajamos mucho sobre eso y también nos sacamos a nivel internacional. Bueno, muchas gracias por estos minutos con Radio Tierra. Y continuamos desde la Cineteca Nacional del Palacio de la Moneda con esta cobertura especial del Parlamento Internacional de los Pueblos Indígenas y el derecho a la comunicación en América Latina.